¿Qué te pasa luna? Mi amiga y consejera, te escondes tras las nubes, no quieres alumbrar. Yo sé lo que te pasa, es que te encuentras triste, igual que está mi alma. Te ruego que la olvides, y salgas nuevamente, con tus rayitos claros, a la noche alumbrar. Olvida ya mis penas, ¿cómo estoy olvidando? Si ella no era tan duela, tratando de olvidar. Recuerda que en el mundo, hay gentes muy felices, que esperan tu salida, para hablarse de amor. ¡Gracias! 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 Si ella no era tan duela, tratando de olvidar. Recuerda que en el mundo, hay gentes muy felices, que esperan tu salida, para hablarse de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!